Y hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer maravillosa que conecta puntos. Ella es Mari Carmen Cervelli y su emprendimiento Asuntos de Mujeres, aquí en Negocios. Y hay personas que cuando uno las conoce les encuentra como esa luz propia, esa chispa, esa energía. Esa es Mari Carmen, una mujer que todo el tiempo está pensando un poco más allá, cómo ayudar, cómo complementar, pero sobre todo cómo emprender. Ese es su estilo de vida. Mari Carmen, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Cuéntanos cómo es esa Mari Carmen y cómo logra, durante esa trayectoria de vida, empezar a juntar puntos y a aportar a ese empoderamiento femenino. Bueno, Paola, yo siempre quise ser periodista y desde siempre quise compartir con los demás todas esas inquietudes que tengo como mujer. Pero además de eso, he pasado por una serie de experiencias de vida que me han traído hasta aquí. Yo vivía en Caracas, yo soy venezolana, trabajaba en la radio, tenía un programa maravilloso de radio, pues una vida profesional espectacular. Conocí a mi esposo, me casé con él y me fui del país. Y comencé una nueva vida, comencé a emprender, a entender un poco que yo tenía que crear, que no tenía que estar en un lugar en donde los demás me dijeran qué hacer, sino que yo creara para ayudar y apoyar a otras personas. Bueno, entonces llegué acá y comencé entonces, bueno, comencé en Panamá siendo editora de un periódico, luego trabajaba también en un programa de radio en Panamá, escribí en varias revistas, llegué a Bogotá, trabajé en Blue Radio, en la W, y luego comencé a trabajar en la revista nueva como la periodista principal que hacía todas las entrevistas importantes de la revista y tuve un gran background, además conocí mujeres maravillosas e inspiradoras como tú, que me dijeron, pues es la hora de crear una experiencia de vida relacionada con el nacimiento de mi hija. Se convirtió en algo que fue tormentoso, como una depresión postparto, en una oportunidad de decir, yo voy a contar mi historia y con eso voy a ayudar a muchas otras mamás que están en la misma situación que yo. Y nace Asuntos de Mujeres precisamente para hablar de esas temáticas no tan comunes, no tan recurrentes, y tener su propio filtro, su propia forma de contarlas. Cuéntenos un poco sobre este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento tiene que ver con una plataforma de blogueras, periodistas, expertos en la salud y el bienestar femenino, en el que cada uno puede escribir su historia o es entrevistado para contar su historia o para dar un aporte al bienestar femenino. Lo que lo diferencia realmente es que nosotros contamos esas historias que mucha gente no cuenta, por ejemplo, en el tema de la maternidad, hablamos de esos temas a los que las mamás, de los que las mamás les da pena hablar, les da vergüenza hablar como su salud mental, como que se sienten raras, como que están ansiosas, como que están deprimidas, como que necesitan un espacio para ellas. También hablamos de la violencia contra las mujeres. Hacemos campañas y nos unimos a todas esas causas que defiendan a la mujer por sobre todas las cosas y ayuda a luchar contra el machismo en Latinoamérica y en el mundo entero. Pero sobre todo hablamos de bienestar femenino. Nosotros no hablamos de crianza ni de entretenimiento, hablamos de la mujer, porque si la mujer está bien, entonces el niño va a estar bien, su familia va a estar bien, su esposo va a estar bien y su entorno va a fluir. Entonces eso es lo que queremos, llegar ahí a una mujer completa, sana mentalmente, que pueda entonces criar, que pueda empoderarse, que pueda generar empresa, que pueda trabajar y que esté tranquila, que tenga paz mental. Y además de esos contenidos cada vez más potentes, más poderosos, vienen incursionando muchísimo, muy fuerte en tema de eventos, incluso en diferentes países de Latinoamérica, de Estados Unidos. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Por ejemplo, en Miami, donde tenemos un, digamos, un punto de acción bastante grande, hacemos eventos y conferencias para el bienestar femenino y se unen a nosotras marcas de emprendedoras venezolanas, colombianas, puertorriqueñas, que hacen diferentes cosas, accesorios, ropa, vestidos de baño, comida saludable, maquillaje. Entonces nosotras organizamos con unas conferencistas de alto nivel que se ofrecen a hacer alianzas con nosotras para darles a las mujeres tips de todo tipo. Se unen a marcas, entonces hacemos una especie no de feria, sino de un lugar donde las mujeres puedan ir a maquillarse, comer saludable y rico, ver cómo vestirse mejor o cómo vestirse más bonitas y cómo sentirse mejor. Entonces les damos conferencias de finanzas, de nutrición, de sexualidad, todas en un solo lugar aliadas con asuntos de mujeres. También estamos haciendo eventos relacionados con violencia contra las mujeres con la Fundación Maísa Cobaleda. Nos hemos unido con diferentes psiquiatras, psicólogos, doctores y médicos que tienen sus propias instituciones para llevarles a las mamás el mensaje de cómo sanear, cómo sentirse mejor en cuanto a su salud mental. Y tenemos esa línea de eventos con grandes. Por ejemplo, el año pasado trajimos a la mexicana Ale Velasco para hablar de crianza y en su conferencia Ayuda, Tengo Hijos, eso fue espectacular, fue nuestro primer paso. Ahí comenzamos. También hemos hecho talleres con ser mamá relacionados con la culpa de las mamás, con cómo apaciguar un poco la ansiedad de la maternidad, cómo sentirnos tranquilas. Hemos trabajado también con mamás a bordo de la doctora Ana Morillo. Y ahora pues que viene Alexandra Pumarejo, que es una carta grande en cuanto al bienestar femenino y hablar de empoderamiento femenino con esta mujer tan maravillosa a la que traemos a Medellín. Y es que escuchando a Mari Carmen Cervelli, la palabra sororidad cobra sentido. Cuando uno ve mujeres ayudando a otras mujeres. Mari Carmen, esa misión de vida para finalizar. Pau, yo creo que mi misión de vida y la misión de asuntos de mujeres de Patricia Rosa, que está en Madrid y es mi otra mitad y la mía, es abrir un espacio para que las que quieren escribir y publicar sus textos y sus historias lo hagan. Y ellas se sienten muy felices porque sus textos están ahí. Abrir un espacio también para que los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en la salud, también tengan un lugar donde dar sus recomendaciones. Pero no solamente eso, ayudar, ayudar sin pedir nada a cambio. Es decir, ayudar a esas mujeres a decirles, tú eres importante, tú vales, tú tienes derecho a salir adelante, tú eres más que una profesional, más que una mamá, tú eres una mujer. Y eso es Asuntos de Mujeres. Y estaremos ahí para recordárselos todos los días. Ella es Mari Carmen Cervelli, su emprendimiento Asuntos de Mujeres, aquí en Negocios. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula.